Hola, buenas tardes. Hemos terminado el Gran Premio de Asen, un fin de semana muy difícil, un terreno arenoso, que aparte con la lluvia se ha puesto más difícil y bueno, he tenido una primera manga muy buena, he salido en torno al 15 o así, he podido ir remontando y terminar en sexta posición, por ahora ha sido la mejor manga del año y luego en la segunda he salido con muchas ganas, pero he tenido una caída en la segunda o en la primera vuelta y he tenido problemas con las gafas, ha sido una manga bastante, por decirlo, un poco mala, pero bueno, hemos luchado y he conseguido otros cuatro puntos, terminando el 17, finalmente en la general el 11, muy bien y bueno, ahora cargar las pilas para Estados Unidos estas dos semanas y felicitar a Jorge Prado que es un verdadero monstruo, tiene un talento innato y estoy muy contento con él. Hasta luego. Gracias. Gracias.